Hola amigas, amigos, aquí estamos hoy domingo en la mañana y estamos Frankie y yo y venimos a ver un show de carros antiguos, así que esto está en Staten Island y está precioso, así que espero que se sienten, tomen un cafecito o un refresquito con su familia y disfruten este video que les voy a hacer con mucho cariño, así que seguimos. Y aquí ya estamos entrando y como ustedes ven hay como tipo de un flea market donde muchas personas rentaron mesas y están vendiendo muchas cosas, pero ustedes saben que es más o menos lo que está en la tienda, pero aquí, así que a todo alrededor, para no hacerle muy largo, están las mesas de las personas que venden cosas. Esta parte es la entrada al show y como ustedes pueden ver, muchas personas tienen vendiendo cosas nuevas y otras de colecciones, como muchos carros viejos y cosas así. Y estos carros que ustedes ven aquí, Frankie los colecciona y ahora mismo él estaba diciendo a otro señor que él tiene cientos y ciento porque les tengo que hacer un video a ustedes de las cosas que Frankie colecciona, que son muchísimos carros y cuadros de colección y otras cosas y les tengo que hacer un video más adelante porque es un video que va a ser un poquito largo, pero ustedes también los van a disfrutar. Muchos saludos a todos los suscriptores nuevos que han entrado a mi canal y mi canal es un popurrí de todo un poquito porque así no se me aburren y conocen muchas cosas de muchos lugares donde vamos, muchos lugares de vacaciones que visitamos y siempre estamos saliendo ustedes y nosotros. Así que espero que disfruten este video que es en Staten Island, New York. Y en un ratito ya vamos a entrar para empezar a ver los carros, así que díganle a su esposo que no se mueva de su ladito para que vea la colección de carros antiguos. Y aquí está Frankie mirando los carros y los discos. A Frankie le encantan todas esas cosas. Y definitivamente Frankie me sorprende cada minuto de mi vida. Estábamos viendo los carros y le dije que mi papá en Cuba tenía un carrito así y ahora me compró este. Este Frankie la verdad que es muy especial. Frankie me sorprende cada día, cada minuto de mi vida. Y gracias Dios mío porque casi al final de mi vida pusiste en mi vida a un hombre bueno. Y disculpe que siempre pongo halagos hacia él, pero solamente las personas que no habíamos encontrado nuestra persona ideal y la encontramos sabemos cómo nos sentimos. Como ustedes están viendo, venden muchas antigüedades, miren este caballito que muchos lo recordamos porque yo me acuerdo en Cuba de estos caballitos. Y lo están vendiendo a 250 y esta gasolinera 900 dólares y este carrito viejo 80 dólares. Y aquí les voy a pasar más antigüedades. Oh, esa es una buena idea. ¡Wow! ¡Qué raro! Muchas antigüedades. Y ya aquí empezamos el video de los carros. Miren este carro de policía. No sé de qué año será. ¿Qué día, baby? ¿Cuál es un 1965 Chevrolet? Un 965 Chevrolet. Un poliscar. ¿Cuándo es un buen tiempo? Ah, ¿cuándo es un buen tiempo? No sé. ¡Wow! Muy diferente. Miren esto. Muy diferente y muy bonito. ¡Wow! Y este otro carro de policía. Miren qué bonito está. La verdad que es muy diferente estos carros de policía de hace muchos años. Miren esto. Muy diferente. Este carro aquí, es como el... ¿Recuerdas aquel show donde el carro se hablaba? ¿Tran-san o algo así? No, no. Pero el carro se hablaba. El padre se hablaba. Miren este carro. Qué bonito y diferente. La verdad que no sé de qué año es. Pero... Lo mantienen bien bonito y lo cuidan. Miren, I like it this, baby. Miren este, qué bonito. I like this car. Es un Chevrolet. Like in the 40s. I used to be a gangster. En los años 40, miren este carro. Qué bonito. Wow, baby. I like this. The beauty. I look this green. This is the car that you ride with a machine gun. Yo and me. Ay, este es frack. Miren qué bonito. It's on the boat. Miren este, qué bonito. Y este carro fue, uh, chopped down. ¿Sabes lo que I'm saying? Wow. Wow. Y miren este carro. Qué bonito está. ¿Ves el top de este carro? It used to be higher. Like this. Wow. Este video se lo voy a dedicar a todos los caballeros de mi canal. Y también le mando saludos al esposo de, eh, a María Luisa Bolaños. Para que tu esposo vea que Frankie le gustó mucho el saludo que nos mandó. Y sé que siempre ven mi video. Así que espero que tu esposo le guste este video que estamos haciendo. De los carros. Miren este, qué bonito. Miren este carro, qué bonito. Now, I want to show you the car I used to have when I was a teenager, right here. Y Frankie me dice que este carro, cuando él era un teenager, un jovencito, I had three of them. Él tuvo tres carros. I put the motor in three cars. Como este. Baby, this is so beautiful. This was me, back in my time. Yeah. Ese era en el tiempo de Frankie. I had this car. Él tuvo este carro. Miren qué bonito. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo lo mantienen. No. Frankie me dice que no los toque porque aquí están los dueños. Y ya ustedes saben cómo ellos cuidan estos carros. Baby, look, I have information in the back. Y ya ustedes saben cómo ellos cuidan estos carros. 67, baby. Then I got the transmission in all the carros. 1967, right? Este es de 1967. ¿Cómo? I had three of them. Frankie tuvo tres carros de esos y los vendió. Y ustedes no saben cómo le ha pesado eso. Miren este en rojo. Qué bonito. Precioso. Y por dentro los mantienen muy limpiecitos. La verdad que lucen como nuevo. Miren este motor. Limpio. Impecable. Miren este otro Pontiac. El tío de Frankie tenía este carro, pero con cuatro puertas. Y miren, look at the sea, baby. Comfort. Miren qué confortable y qué cómodo se ven los asientos. Muy bonito. Ustedes los ven bonitos, pero en persona. Oh, my God. Look at this. Miren este morado. Qué lindo está. De 1933, baby. Este carro es de 1933. Miren qué bonito está. Muy bonito. Este Mustang. Miren qué bonito. El novio de la hermana de Frankie tenía un carro así. Él me está diciendo. El más fácil. Y dice que es un carro que es muy fácil de arreglar. Miren qué chiquitico del motor y todo. Precioso. Y los colores les brillan. Los asientos todos están limpiecitos. La verdad que todo lo tienen como si estuvieran nuevos. Los cuidan muchísimo. Frankie está loco por comprarse un carro así. Yo sé que cuando él dice algo lo hace porque le encantan. Le encantan estos carros antiguos y a mí también. Ahora yo pienso que en 1980 yo me compré un carrito que era un Osmobile de muchos años que si es ahora yo no lo vendo. Y la hermana de Frankie tenía un carro igual que este. Miren qué bonito. Precioso. Miren qué bonito está ese carro. El tío de Frankie tenía un carro así. Dice que siempre... Ya ustedes saben, estos caballeros cuidan estos carros como si fueran más que su vida. 1957. Oh, I love this red caravan. Es de 1957. Miren qué bonito este carro. Precioso. 1957. Este es de 1957. Este carro está lindo, precioso. So, look at this white, baby. Yeah, that's the ones that go around the racetrack. Remember when we were to race track. Back in the day, that was used for that. En el video que yo le puse de la carrera de carro, en Middle Beach, había muchos carros más o menos así como este. Miren qué bonito está. Y este verde... Oh my God, baby. Esto es tan lindo. Esto es todo cuba. Esto es todo cuba. Este está como los carros de Cuba. Esto es cuba. Oh my God. Miren qué cosa más linda este carro. Baby, súper limpio. Miren, look. No, no. ¿Cuánto es el nuevo moto, baby? No, es... Sí, es probablemente... No es tan mucho. Precioso. Miren este carro. Y le tienen su perrito aquí de adorno. Miren qué lindo los asientos. La parte de atrás. La verdad que estos carros están preciosos. Es un choque. La verdad que es muy bonito. Y a mí me gustan también estos carros antiguos porque no solamente a los hombres les gustan estos carros. A mí me gustan muchísimo. Y la verdad que disfruto todas estas cosas con Frankie. Y ustedes, mujeres que me están viendo, ustedes tienen que disfrutar con sus esposos, con su pareja, con sus hijos, en estos shows también. Miren este camaro, qué lindo. Y yo quisiera que ustedes vieran estos carros. Estos carros no tienen ni una manchita. Estos carros están impecables. Son carros que la verdad están súper cuidados por sus dueños y muy bonitos. Miren este blanco. Un Chevrolet. La verdad que entre más viejos, más me gustan estos carros porque están bien bonitos. Y miren este, qué gracioso está. Nunca había visto este carro. La verdad, es un Chevrolet, pero déjenme ver si les puedo ver el año. Baby, no te digas el año, ¿verdad? Oh, I know el año, ¿verdad? Oh, 1958. Es de 1958. Miren qué bonito está. Y los asientos. Look inside, baby. Precioso. La verdad que estoy impresionada con el cuidado tan impecable que les tienen los dueños a estos carros. Es muy bonito. Me gustan muchísimo las personas que coleccionan cosas porque yo me identifico... Beautiful. Yo me identifico con las personas que coleccionamos cosas porque yo colecciono vaquitas blanca y negra. Y la verdad que las cuido muchísimo. Me da mucho trabajo conseguirlas. Y es muy bonito. Es muy bonito cuando tú coleccionas cosas porque pones tus energías en cosas buenas. Te entretienes cuidando tus cosas. Y... It's so beautiful. It's beautiful. Frankie está felicitando a un señor que es el dueño del corvete porque le encantó. Precioso. La verdad que no quiero hacerle muy largo este video. Pero la verdad que quiero enseñárselos todo para que ustedes lo vean. Voy a ir un poquito más rápido. Pero, caballeros, yo quisiera que ustedes estuvieran aquí para que ustedes vean porque yo sé que a los caballeros les gustan mucho los carros. Y hay diferentes variedades. Voy a tratar de... Son demasiados de ponerle más o menos los que me llaman mucho la atención. Miren ese, qué gracioso está. Baby, look at this. Baby, look at this. ¿Quieres comprar este gris first? No, we go. We see this and we see. Look, baby. Oh, my God. It's beautiful. Look at this. Miren este gris, qué bonito está. Precioso. Y yo quisiera que ustedes vieran el brillo que tienen estos carros. Yo creo que ni los del año. Los carros sacados del dealer, yo creo que tienen del año. Tienen el brillo que tienen estos carros. Beautiful, baby. Good for you, baby. I'll get you one. Yeah. Frankie, cualquier día tiene uno. When you retire, I'll get you one. Before you have time to drive. So beautiful, right, baby? Yeah, beautiful. Come on. Now we're going to do... Here we have more cars. Wow. Look at this, qué bonito. Wow, I love this yellow, baby. Look at all. We want $240 million. We want $240 million. Leave the car here. I know. Leave the car here. I know. Leave the car here, right? I know you do it like that, baby. Leave the car here. I know. I know you do it. I like this, baby. Looks like Cuba. Yeah, 57. This is from 1957. Look at how beautiful. Look at this blue. Yeah. Wow. Very beautiful. Beautiful cars, man. Beautiful. I like that one, too. Beautiful. Look at this, baby. Yeah. Look at this, baby. Wow. I like this, too, baby. I have a chance to almost get one like that. Yeah. And we didn't go with it. Look at this, baby. Look at this. Look at this. Oh, baby. I need it. This car is perfect. If you know what you feel like, this car is perfect, it's a perfection. Look at this engine. Look at this engine. This video I'm going to dedicate to all the gentlemen of my channel. Let's do this. Wow. Very nice. ¡Gracias! ¡Gracias!